En el momento de una experiencia de flash 5 lo encontré por ahí, lo traducido el rollo, os lo dejaré en descripción la letra, traducida y todo, traducida con el Google, eh, cuidado, que la traducción es de, ya sabéis como son, no, que son de, bueno, entonces, el vídeo de los pechotes, porque ya es que no voy a decir ni el título de la canción, ¿sabes? Es que para mí es el vídeo de los pechotes, el vídeo de los pechotes, eh, 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 bueno, pues eso, que os dejo en descripción, el vídeo de los pechotes, os dejo en descripción la letra del vídeo, traducida y en inglés, y, pues ya me daréis vuestra opinión en comentarios después de ver el vídeo, a mí lo que me flipa es, sinceramente, mi opinión, yo digo, la música, no, es una música así, va, o sea, yo no me disgusta, ni es que me encante, que me vuelva la cucumella, pero bueno, que la escucho, no tengo ningún que me diera que me gusta, luego la letra, bueno, es un poquito así de aquella manera, la letra, la verdad, ya me daréis vuestra opinión de la letra, y luego ya el vídeo, lo que es el vídeo, las imágenes, pues está en la validera, ¿no? Porque es que yo no sé cómo va esto de la censura en YouTube, de repente alguien hace un vídeo por ahí, hablando mal de Call of Duty o no sé qué, y se lo censuran, hablamos de gente como Dexo, o como, ahora no me sale el nombre de otro chaval también, pero bueno, varios chavales por ahí que tienen canales con 30.000, 40.000 suscriptores, hacen vídeos parodias, pues eso, parodiando y metiéndose así un poquillo con un buen humor, con Call of Duty, con según qué cosas, con trailers y todo, y estos movimientos, y se los censuran, se los echan para atrás, y no le dan ni explicaciones de por qué. Entonces sí, hago unas cosas de censura a YouTube, pero claro, como este canal que subió al vídeo musical que estábamos viendo de los pechotes, como es Bebo, que es el puto primer canal de YouTube, el segundo es Machinima, del cual estoy orgulloso de pertenecer, porque lo mío me costó llegar a él, al partner, pero bueno, que el vídeo, el canal Bebo de música, no, todos lo conocéis, es el canal que lleva la música, es el canal en YouTube, es el canal que tiene a todos los músicos famosos y que tiene, es el primer canal principal, o sea, principal empresa de YouTube, ¿ok? Solo tenéis que ir ahí a estadísticas de canales y vais a ver que es el primero. Y entonces eso, no sé, ¿por qué no está censurado? O sea, no sé, o sea, que se puede sacar peras, limoneras de chicas en YouTube, sin ningún inconveniente, ¿no? Supongo, hombre, que te pedirá que dices sesión, con una sesión que demuestre que eres mayor de edad, cuidado, que los chavales no saben hacerse un correo electrónico y un canal de YouTube, en el cual pongan que tienen 45 años, no saben los chavales, ¿eh? No saben, ¿eh? No saben YouTube, no saben hacerlo. Entonces, en el momento que ponéis, ¿eh? Para ver estos pechotes tienes que iniciar sesión demostrando que eres mayor de edad. Solo van a haber mayores de edad el vídeo. Solo, solo van a haber mayores de edad el vídeo. Sí, YouTube, solo los mayores de edad. Los chavales no saben hacer trampitas y poner, sí, tengo 45 años, en su correo electrónico y en el canal de YouTube, no saben. Entonces, no sé, es eso, ¿no sabes? A mí es que me la sopla, me parece estupendamente bien, como si quieren sacar todo el chichi, me da igual, si es que somos así, somos humanos, naturales, venimos así al puto mundo y luego estamos ahí censurando todo. Pero, tío, ¿qué coño censuras? Pero lo que digo, el vídeo lo dejo en descripción, me dais vuestra opinión, es el vídeo de los pechotes. Para mí, la mejor es la monedita, la que sale al principio, para mí, los pechotes son perfectos. Los demás también, cuidado, no hay que, ¿sabes? Me gusta tanto el chocolate blanco como el chocolate negro, como me gusta la mermelada, como me gusta la crema, como, ¿sabéis? El hojaldre, me gusta todo, todo. Pero bueno, que si tengo que elegir, pues lo que más me gusta, pues es la monedita esa del principio, ¿no? O sea, en plan, para mi gusto de pechotes. Son unos pechotes muy perfectos, para mi gusto, ¿eh? Habrá a quien le guste que se den así, y habrá a quien le guste que se den así. Pero a mí me gustan más, sí, está guay. Entonces, bueno, pues ya veréis vuestra opinión, ¿qué pechotes os gustan más? ¿Qué opináis de que este vídeo esté así al nivel del río? Habrá pechotes para todos, y que opináis también del tema musical, y que opináis de la letra. Nada más, no me da algo más, porque ya no hay cinco de tonterías, chavales, así que ya lo sabéis. Para mis favoritos, suscribiros para los vídeos, y cuidado con la mano pajera al ver este vídeo, y os dejo descripción. ¡Y a viciar! ¡Ay, cuánto pechote! ¡Ay, la baba! ¡Recogerla, eh! ¡Pues no es el vaguero para el medio del vídeo! ¡Jejeje!